Le vamos a contar ahora que está en la mira un policía. ¿Usted quiere saber qué hizo y por qué? Se lo contamos a continuación. Esas fotografías que usted acaba de ver circularon por las redes sociales. Se trataría de un policía que estaría aparentemente dentro de un lenocinio y con uniforme policial. Desde el comando departamental de la policía ya se pronunciaron. Efectivamente se ha dado conocimiento el comando departamental. Se ha pasado el comando general de que se ha viralizado sobre donde unas fotografías estuvieron por sí involucrados. Se ha determinado y ya tiene conocimiento en la inspectoría del comando departamental. Entonces las instancias correspondientes como la fiscalía, DGP, tienen que realizar las investigaciones de oficio. Será la DGP del comando departamental de la policía que investigues la veracidad de estas fotografías para ver si es o no sancionado este policía. ¿Él ha sido ubicado ya en su lugar de trabajo, identificado, coronel? No podemos nosotros como comando departamental ir y preguntarle qué está manifestando. Por eso el inspector tiene conocimiento la fiscalía y ellos van a, seguramente de acuerdo a eso van a procesar y lo van a convocar a que se presente para que puedas realizar la declaración informativa y de acuerdo a eso determinar en qué situación se va a llevar a cabo su situación legal. Si está inmerso yo creo que es una falta grave porque está con uniforme, está utilizando un uniforme en un lugar donde no es adecuado, además parece que está en estado de embriaguez. ¿Qué es lo que se puede hacer?